Los defensores del merengue traen la voz que acaricia Yuli Vielma alegrando los corazones Fue mucho tiempo que estuve contigo Todo mi amor yo te lo entregué Busca otro amor y que seas feliz Porque yo tengo un nuevo querer Porque ese amor el que tú me diste Nunca en la vida lo pude entender Porque ese amor el que tú me diste Nunca en la vida lo pude entender Estas caricias que yo te daba Y te besaba con gran placer Tú jugaste con mis sentimientos Tú me querías por interés Estas caricias que yo te daba Y te besaba con gran placer Tú jugaste con mis sentimientos Tú me querías por interés Guitarra es enamorada Daniel Angulo y mi compadre Carlos Guzmán Siempre recuerdo que tú me decías Que tu amor era para mí Nunca pensé que tú me engañabas A mi corazón lo hiciste sufrir Ahora tú vuelves que te perdone Pero no puedo ahora soy feliz Ahora tú vuelves que te perdone Pero no puedo ahora soy feliz En ese tiempo yo estaba muy niña Y no sabía lo que era querer Y sin pensarlo caí en tus brazos Y no sabía que tenías mujer En ese tiempo yo estaba muy niña Y no sabía lo que era querer Y sin pensarlo caí en tus brazos Y no sabía que tenías mujer Y no sabía lo que era querer Y sin pensarlo caí en tus brazos Y no sabía que tenías mujer Y no sabía que tenías mujer